El mismo Dios que dijo De las tinieblas brille la luz Es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones Para irradiar el conocimiento de su gloria Que está en el rostro de Cristo Que está en el rostro de Cristo Pero llevamos este tesoro en vasos de barro Pero llevamos este tesoro en vasos de barro Para que se manifieste Que lo sublime de este amor Viene de Dios Viene de Dios Y no viene de nosotros Llevando siempre en nuestro cuerpo El morir de Jesús Para que se manifieste nuestro cuerpo Que está resucitado Atribulados en todo Más no desesperados Derribados Más no aniquilados Perseguidos Perseguidos Más nunca abandonados Más no desesperadas Más no desesperados Que está resucitado, y mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Y mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Llevando siempre en nuestro cuerpo, el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo. Que está resucitado.